En el Salón de Actos del Municipio del Cantón Sucúa, este miércoles 2 de diciembre, se firmó convenios entre la Municipalidad de ese Cantón y la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja. Acto de firma de convenio interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja y el Gobierno Municipal del Cantón Sucúa. El evento contó con la presencia del Alcalde del Cantón Sucúa, los señores concejales y las autoridades de la UTPL. Acto muy importante para el grado municipal del Cantón Sucúa y para el Cantón Sucúa. El día de hoy se va a firmar el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja, TPL, y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sucúa. Un convenio que tiene por objeto establecer relaciones entre la academia, lo que tiene que ver con la cultura, relación científica, entre la Universidad Técnica Particular de Loja y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sucúa. Agradecemos siempre la cooperación de la academia, que puede hacer mucho bien a nuestros ciudadanos, especialmente en esta época de emergencia sanitaria y económica que vive el mundo, vive nuestro país, y nuestro cantón no es la excepción. En buena hora por el Cantón Sucúa también se va a suscribir un convenio para la entrega de ventas por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, para nuestros funcionarios, obreros, del grado municipal, sus esposas, sus hijos, y eso también agradecemos a la Universidad por hacernos partícipes de esta firma de este convenio de ventas. De manera virtual, la ingeniera Cecilia Andrade intervino con estas palabras. Tenemos la suerte y el agrado y el placer de firmar este convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sucúa. Un convenio marco que nos va a permitir hacer actividades que posiblemente antes no las veíamos como una oportunidad. Vamos a poder trabajar información, no solamente para la gente de edad, sino también para los ciudadanos del Cantón Sucúa. Programas también que nos van a permitir a nosotros ofrecer becas de estudios. La formación de 23 carreras que tenemos en la modalidad de estancia. Y este convenio de becas que estamos formando ahora, no solamente es para el personal de guardia, es extensivo para sus familiares en el primer grado de salud, y esposa, con tranquilidad, en esposos y esposas. Estos beneficios están estipulados en el calendario. Por lo tanto, manifestamos nuevamente nuestro agradecimiento a ustedes por esta apertura que están teniendo. No me queda más que agradecerles a ustedes. Lleguen ese agradecimiento también al doctor Santiago Acosta, rector de la Universidad. El agradecimiento del pueblo de Cantón Sucúa al rector. A ustedes que están también al presidente de esta universidad, le doy el agradecimiento. Y la predisposición para seguir cooperando, haciendo ese trabajo mancomunado, esa única y una institución que tiene que existir entre las instituciones públicas, privadas, de nuestro país, que siempre redundará en beneficio del progreso de nuestros pueblos. Otra vez más, gracias a ustedes, a usted, licenciada Verónica, por estar presente acá a día de hoy. Y esto comienza. Tenemos un camino que puede correr. Y ese camino tenemos que seguir sembrando y dejando huella para las futuras federaciones. Se trata de un convenio de cooperación interinstitucional, con proyectos académicos y productivos que beneficiará a toda la ciudadanía del Cantón Sucúa. Además, un convenio específico de becas para el personal del municipio del Cantón Sucúa. Una beca del 10% y este también puede ser incluido lo que son esposas e hijos, en primer grado de afinidad y primer grado de consanguinidad. Entonces, realmente para la universidad es un privilegio firmar este tipo de convenios, ya que se verán beneficiados todo el GAT Sucúa, todo el Cantón Sucúa en sus diferentes parroquias y toda la ciudadanía en general. La ingeniera Verónica Jaramillo dijo que se espera firmar también con otros GATS parroquiales y cantonales próximamente. Estamos también pensando en firmar con la Junta Parroquial de Asunción, con quienes ya se ha hecho un primer acercamiento, y se están haciendo las gestiones necesarias ante el Departamento de Relaciones Interinstitucionales de la UTPL para la firma de este convenio ya en el mes de enero. Asimismo, estamos viendo la posibilidad de hacer el acercamiento con los espiarantes juntas parroquiales y cantones con la finalidad de que puedan acceder a este mismo beneficio. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Primer Informativo Digital de la Provincia